¿Qué cuantos años tengo? José Saramago ¿Qué cuantos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso Hacer lo que deseo sin miedo al fracaso, a lo desconocido Porque tengo la experiencia de los años vividos Y la fuerza de la convicción de mis deseos ¿Qué importa cuantos años tengo? No quiero pensar en ello Unos dicen que ya soy viejo Otros que estoy en el apogeo Pero no es la edad que tengo Ni lo que la gente dice Sino lo que mi corazón siente Y mi cerebro dicte Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso Para hacer lo que quiero Para reconocer yerros viejos Rectificar caminos Y atesorar éxitos Ahora no tienen por qué decir Estás muy joven, no lo lograrás O estás muy viejo Ya no podrás Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma Pero con el interés de seguir creciendo Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos Las ilusiones se convierten en esperanza Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada Ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada Y otras es un remanso de paz Como el atardecer en la playa Que cuantos años tengo No necesito marcarlos con un número Pues mis anhelos alcanzados Mis triunfos obtenidos Las lágrimas que por el camino derramé Al ver mis ilusiones truncadas Valen mucho más que eso ¿Qué importa si cumplo? 60, 70 o más Lo que importa es La edad que siento Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos Para seguir sin temor por el sendero Pues llevo conmigo la experiencia adquirida Y la fuerza de mis anhelos ¿Qué cuantos años tengo? Eso ¿A quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo Y hacer lo que quiero y siento ¿Qué importa cuántos años tengo? O cuántos espero Si con los años que tengo Aprendí a querer lo necesario Y a tomar Solo lo bueno ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Gracias por ver el video.